Música Que cinco de cinco bajos, aunque tú lo quieras Que siento tu vida por más, que te aleguen de mí Que nada ni nada que hará, que me olvide de ti Y oye, te digo en serio, que te amo de mí Que cinco de cinco bajos, aunque tú lo quieras Que siento tu vida por más, que te aleguen de mí Que nada ni nada ni nada ni hará que mi bello se olvide de ti Para que mi bello se olvide de ti Aplausos 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 ¿Cuántas veces me ha ido llorando y amando a todos los estados? Sin llevarte más que una canción, un pedazo de mi corazón Sin llevarte más que nada que un beso ardiente y frío lento y amando a todos los estados?